Quiero ponerle el discurso de Luis del Pino ayer, de nuestro compañero Luis del Pino que estuvo en la manifestación y a continuación quiero que lo comente. Los politistas y los políticos tendemos a usar muchos eufemismos. Permitidme que hoy no los use. España está gobernada por un traidor. El segundo apellido de Pedro Sánchez y quiero que se lo graben aquí para ponerlo todos los días en las redes sociales es Pedro Sánchez, traidor. Estamos en manos de auténticos delincuentes porque el traidor de Pedro Sánchez pretende hacer gobierno con ladrones separatistas, con golpistas separatistas, con delincuentes separatistas y con el brazo político de una organización que a tantos españoles ha asesinado. ¡Pedro Sánchez, traidor! Pero, permitidme que os dé una buena noticia porque dentro de la situación calamitosa en que nos encontramos hay, aunque no lo crean ustedes, una buena noticia. Y es que se han caído las máscaras porque el golpe de Estado en Cataluña y en el País Vasco nunca ha estado centrado ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Bilbao, ni en Barcelona. Siempre estuvo en Madrid, en el Palacio de la Moncloa. Desde el Palacio de la Moncloa se ha estado financiando, alentando, compadreando con quienes quieren destruir la libertad, la democracia y la nación. Pues yo creo que lo ha dicho muy claro. Yo le voy a preguntar, ¿Pedro Sánchez? Traidor. Ah, muy bien. Se le ha quedado la respuesta. Pero hay una cosa muy importante que dice el don Luis del Pino, aparte de ese segundo apellido para Pedro Sánchez, que yo creo que todos los telespectadores estarán de acuerdo. El golpe de Estado ha venido de Cataluña a Madrid. Y es que el golpe de Estado no lo están dando los secesionistas catalanes, lo está dando Pedro Sánchez desde el Palacio de la Moncloa. Claro, aquí ya estamos en una situación de cambio de régimen que va a imponer el sátrapa por la puerta de atrás, aprovechando toda esta coyuntura. Porque si no hubiera convocado otras elecciones, lógicamente. Claro, es que aquí tenemos un problema. Pedro Sánchez ha usado la democracia para prostituir la democracia. Es decir, para dar un golpe de Estado. Y esto lo han aprendido muy bien. Pero esto lo han aprendido muy bien de sus amigos. No nos olvidemos que es que aquí la gente se olvida. Es que esto mismo ha pasado en Venezuela. Es que esto mismo ha pasado, digo Venezuela, en varios países de Sudamérica, con todo este contubernio de izquierdas que está pasando en Brasil, que está pasando en Argentina. Si es la misma, si es la misma táctica. Es la izquierda dando golpes de Estado, usando la democracia para retorcerla. ¿Qué pasa? Que a Pedro Sánchez, es que le da igual a los españoles, es que le da igual a España. Eso sí, se le llena la boca ahora de hablar de es que esto lo hago por España. Pero mire usted, no me mienta. Usted no hace nada por España. Usted lo hace por usted, por seguir con sus chiringuitos, y para eso le da igual vender su propio país. No tiene vergüenza y no tiene principios. Lo único que hay que ver es, ¿usted llevaba eso en el programa electoral? Esto es fácil. No lo llevaba. Aquel que no cumpla con su programa electoral y que quiera salirse de esas líneas para seguir siendo presidente del gobierno, lo que tiene que hacer es estar en la cárcel. ¿Cómo le vamos a explicar o cómo se le explica a un ciudadano que un político puede robar? ¿Que un político puede malversar? ¿Que un político puede hacer lo que le dé la gana? Puede dar un golpe de Estado y no le va a pasar nada. Pero oiga, si usted tiene familia y no tiene que darle de comer a sus hijos, no puede ir a coger un plátano de un supermercado porque es que si no lo paga, va a ir a la cárcel. ¿Cómo le explicamos eso a alguien? De verdad, esto es una vergüenza. Y no solo es eso. Yo creo que en la Unión Europea, que en fin dista mucho de ser un organismo que haga un control exhaustivo de las democracias, yo creo que tendrían que tomar nota de esto. Porque al final vamos a acabar, desgraciadamente, como acabamos en el 36. Porque alguien que estudie un poco de historia puede ver lo que pasó en aquel momento. Y este señor está repitiendo eso, se está saltando la democracia. Está atacando a los propios españoles. Y el problema es que está atacando a los propios españoles el rey, que tiene que ser árbitro de todo esto, está girando la cabeza y mirando de lado. El rey tenía que ser el primero mañana que Leonor va a jurar la Constitución. Tendría que esa Constitución, que fue sobre la que juró su padre, por cierto, tendrían que leérsela un poquito más. Un poquito más. También te digo, hay algunos jueces, por ejemplo, podríamos hacer... ¿Por qué el juez de Arenas no ha activado la euroorden contra Puigdemont? ¿Por qué no? En cualquier caso nos mienten a todos una vez más, y ya con esto termino esta parte de mi intervención, que es, aunque quieran, no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Entonces, no hay encaje legal para hacerlo y no hay tiempos para hacerlo. Entre ellos se van a matar. Si es que entre ellos se van a cortar el cuello. Pero, en fin, lo que sí que me da pena es que al final la sensación que tenemos los españoles es que estos delincuentes se hacen las leyes para ellos y necesitamos a alguien disruptivo que reviente este sistema. Pues, don Fransimo, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y le deseamos una pronta recuperación. Igualmente, Jesús Ángel. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo.